saludos a todos esta es la wiki papa for novembre extra india aquí un vídeo tutorial de una antenita que estaba esperando hace tiempo que me llegara si hace tiempo ya ustedes saben que nosotros somos del grupo radio operador del sur de puerto rico que un poquito hacemos más como yo siempre digo siempre nos llevamos estas antenitas de cables los dipolos hacían los dipolos con cables los que encontraron cable de 13 cable 14 cable de este mira y estábamos buscando una antena que fuera portátil o algo que pudiéramos llevarnos a todas las partes ya que tenemos los saiku tenemos los ya eso tenemos los reyes por ahí portátiles con batería y panel solar así que hace falta una antena que sea buena liviana bonita y a un buen precio yo le digo para el trabajo que hace un buen precio porque ya lo probamos por ahí pero nada yo les tengo aplicado hoy sobre la antenita la aquí tenemos los jpc12 antena esto es una antena portátil de aluminio una bolsita que no pesa ni 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 tan siquiera como tres libritas que tú la puedes llevar en cualquier lado la puede meter hasta dentro el kit hace el espacio miren que finito todo está aquí en esta antena una antena de hf y cubre todas las bandas que uno necesita cuando uno está haciendo como te digo estas cosas de sota potas activaciones de playa así que por eso es que estábamos buscando una antena que fuera portátil cómoda y algo fácil de montar que a veces nos tardamos una hora o dos montando el cable porque no hay donde enganchar el cable vamos a enseñarle por aquí por encima y espero que les guste este tutorial vamos a montar en el patio después le vamos a poner en analizador tengo dos analizadores el mismo radio saibu y este analizador que lo venden a través de internet espero que les guste este vídeo sólo es una prueba de la antena así que nada pendiente a el canal vamos a ver lo que trae este aquí adentro primero vemos que trae las espigas la espiga que va a ingrán el túnel como le digo yo y donde va el cable cual sea todo bien empaqueteadito agajadito aquí que no se cae y también trae su manuales bien fácil yo estaba mirando te explica como ensamblar este cable que también trajo por aquí esto es el cable que va en el ground esto lo tenemos que separar así que lo voy a separar yo mismo acá pero si tú quieres lo puedes separar todas las partes son 10 cable citó o yo nada más lo voy a separar en tres partes para ponerlo a 45 grados en forma de un triángulo la separación del cable por aquí yo le tomé tres espacios ya que son 10 cables pero nada más voy a dividir en tres así que si ustedes quieren separarlos todos me imagino que esto es para mejor recesión y dice que para la banda de 70 megahertz me imagino 40 metros así que vamos a ver cómo sigue funcionando separamos los cables de que vamos a poner como radiales los radiales son bastante largo yo me imagino que mide más de más de 10 pies de largo yo he visto gente que no los usan pero yo lo voy a usar lo que es la primera vez que uso la antena ya para la próxima pues les hago un vídeo sin ojadear a ver cómo funciona vinimos aquí primero sacamos la puya que va por aquí de ground bastante filo y está en aluminio y sacamos la parte de abajo del cable y tenemos esta parte cita que donde va el cable comercial las especificaciones de cuantos vatios aguanta 100 vatios y desde 7 megahertz hasta 50 megahertz con amperias de 50 ohmios así que vamos a ver cómo funciona todo es aluminio todo es muy liviano algo fácil de poner fácil de quitar así que vamos a comenzar a ensamblarla le pusimos la primera parte por esto lo vamos a espetar en la tierra yo he visto que lo hace mucha gente y sin un martillo y aproveche un roto de araña que había otra cosa se me olvidó que este cable citó va la primera baja de abajo que después que contamos esa parte citó por ahí que está todo enroscado vamos a las extensiones aquí según lo que estoy viendo de manual todas las intenciones son iguales donde el mismo tamaño así que primero las pueden ensamblar las cuatro luego lo aceptamos allá tenemos la baja aquí ensamblada ahora con el amor lo aceptamos acá todo es hembra y macho y macho como le decimos nosotros acá en puerto rico no hay que apretar lo tanto como dice la el manual eso es ponerlo hasta que quede apretadito ahí con la mano y ya ahora nos toca la parte del túnel esta parte que ven aquí que se encobre en la parte que va arriba y esta es la que va en la barra otra cosa antes de ponerlo ya esto viene tuñado hay personas que yo visto en youtube que tienen problemas uniendo la ya que hay que moverle la barrita que está aquí esto es 40 metros la parte de abajo esto es 20 metros la parte de arriba y el metro sería como por acá arriba algunos le quitan esto para 10 metros también pero al ponerlo después de esta raya de 20 queda tuñada casi para 10 y para 11 metros también y las demás bandas aquí entre medio sería 17 15 metros todas esas bandas pues caen en el centro vamos a ponerlo por aquí algo sencillito y si miran la mano mía es algo pequeñito miren esto es una antena muy pequeña muy importante que se lo pueden llevar a cualquier lado sigue no van a tener ningún problema esa gente que hace expediciones playa la que chévere está quedando ahora por lo último nos queda la antena parabólica como me dijo aquí el otro día esto hay 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 gente que viene y los roscas ya antes de estirarlo hay que estirarlo primero luego se enfrosca ya esto sí que no pesa nada 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 miren yo estoy con celular en una mano y con la otra poniéndola aquí una antena bien liviana bien liviana ya está en roscado ahí lo vamos a dejar en 20 metros para ver cómo está saliendo ya en el analizador si alguien me estaba preguntando de qué tamaño es esta antena más o menos son como 13 pies de altura todo eso estaba en esa mochilita más o menos 13 pies de altura primero vamos a probar con este analizador no es 100% pero ya está escaneando la banda de 20 metros supuestamente vamos a ver dónde es que está ahí en la 20 200 47 ohm ya vemos ahí que está nítido para 20 metros ahora estamos verificando con el saigú si pueden ver la pérdida bien bajita bien bajita después de las 276 menos de uno menos de uno guau está por el piso esto puede ver que se copia por aquí no 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 adas gracias 73 de parte del gapapa 4 noviembre xilófono india chau 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 hasta la vista flexsentadan melissa Sta México Florian 22 IPX 3 noviembre silófono india noviembre silófono india argentina y está 59 para acá 59 yo estoy acá en cuamo puerto rico el sur de la de la puerto rico charly oscar al fama y oscar su sureste de la isla puerto rico roger gracias 73 mi amigo de parte de whisky papa for noviembre silófono en la antena y le pusimos a saber cómo está en toda mi review de esta antena maravillosa tremenda antena hice muchos contactos por ahí en una hora más o menos hice como 40 o 50 contactos eso depende de las condiciones también ya que estamos atardeciendo escuché varias personas en 40 metros está empezando a entrar la banda pero como ya me están pillando los mosquitos pues me tengo que ir la recomiendo voy a hacer la prueba a grabar un pedacito de vídeo ya que para túnel en 10 metros se puede usar aquí en la misma raya de 20 metros pero dicen que si uno quita esto pues tú ni a más de la banda voy a hacer esa prueba y gracias por dejen los comentarios por ahí gracias por ver este vídeo de los comentarios y si quieren más vídeos tutoriales pues los tiramos por ahí el embobinado dejamos la antena solita y la puya con la extensión y ya vemos que el metro bajo acá así que ya veo que queda tú ni aguita y en 10 metros más o menos después de la mitad la banda y esto es algo tú ni hable que se puede tener un poquito más ahí si movemos la espiga la podemos mejorar pues nada 7 3 a todos w pifo de nuestro india